61 años hay quien dice y no es verdad que no saldrá el penitente el viernes de madrugada y que Jesús como siempre no hará su entrada triunfal entre palmas que le ofrece un nuevo dominio y dicen que se sabe que no 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 se sabe quien dice y no es verdad porque en el alma los llevan y en tus besos siempre estamos aunque este año nos habla al cofrá de Ledaima que en su casa lleva puesta la capa de su hermandad y una medalla en el pecho a hierro y fuego marcado quien dice y no es verdad que no verán nacer en hileras desfilar y que la luz de tu bella la tierra encenderá que no habrá capa ni señal ni palio ni chico tal y que no habrá pantillera ni en cualquier acto pasar y que no habrá puesta menos ni hombro en el baral hay quien dice y no es verdad porque juntos lograremos vencer a la enfermedad ese será nuestro amigo nuestra mejor demanda ¡Viva! hay quien dice y no es verdad que no se oirán los tambores pero irá marcando el paso convertido en oraciones el latido fervoroso que marcan los corazones de una hueste musical las bandas y agrupaciones irán al mismo compás hay quien dice y no es verdad que no verán en tu puerta ni a María ni a San Juan y a Jesús por esa edad ya nadie le cantará ni estará tu puerta abierta por si escuchara su son en la calle desierta más abrirán los balcones y nacerán mis promesas que entre aplausos y ovaciones por los héroes que se enfrentan a la muerte sin temores tus palmas serán la letra de las aetas mejores hay quien dice y no es verdad que en su leña tierra mía semana santa no habrá ni un ole en la amanecía y lo mismo que nos da que Cristo estará esos días contigo en un hospital al lado de un policía al lado de un militar con los jóvenes que esperan poder volverse a abrazar y recobrar su alegría y Cristo siempre estará contigo en la carretera sorteando el temporal contigo que el alma entrega en esa tienda vacía de un barrio de tu ciudad Cristo siempre te espera y en tu casa siempre está sigue viviendo en la mía sigue viviendo en la vuestra como un vecino más no habrá mejor cofradía ni habrá mejor hermandad la que nació aquellos días semana santa bendita la que se puso al costal sin importar si creía o si sabía rezar y mostró su gallerdía la que ayudó a los demás la de Jesús y María la que no quiso llorar y levantó Andalucía hija leal tierra mía de España y la humanidad la de Jesús y los demás entonces ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!